¿Qué pasa con los señuelos de la prensa? ¿Qué quieren es simplemente certeza? Y bueno, si no están haciendo eso, que entiendo que sí, sería imperdonable, ¿no? Avanzan los días, el Tuca tiene tiempo de calidad para trabajar en lo táctico, no en las mejores condiciones, porque vas cambiando de entorno, vas cambiando de hotel, pero después de la derrota contra el Inter de Miami, uno espera que aparezca un poco más de lucidez, porque ni siquiera voy a decir de entrega, ¿no? Se entregaron, corrieron contra el Inter de Miami, pero faltó precisión, faltó calma, faltó criterio, y bueno, en el caso de Cambindo se puede decir que faltó técnica, ¿no? Hay mucha gente que está diciendo que le estamos sacando las cuentas muy rápido a Cambindo, bueno, sí puede ser que haya cierto apuro, cierta precipitación, cierta ansiedad, pero ya lleva un tiempo por acá como para que, pues, las de gol las transforme en eso, ¿verdad? No estamos pidiendo que haga un remate de chilena fuera del área, sino que acompañe a la jugada y las termine por definir. ¿Será este el único detalle que le falta a Cruz Azul? Seguramente no, falta que aquello esté ensamblado perfectamente, ¿no? Que Castaño entienda a Charlie, que Lira recupere su nivel, que Antuna esté quien esté, tenga una mejor decisión de pase en la penúltima jugada, el último momento de decidir él, que el costado izquierdo también esté mejor ocupado por Cruz Azul, que Moisés entre un poco en la sintonía del tiempo, ¿no? Para lo que es el fútbol mexicano y el ritmo de su equipo, que Edita comande los esfuerzos en línea defensiva. Por eso decía yo que aquellos que están sugiriendo estas alturas que el Tuca Ferretti se vaya, me parece un despropósito, no tienen razón. No tienen razón en el sentido de que el Tuca tiene kilometraje, a pesar de lo que no hizo en Juárez, lo que hizo mal. Y bueno, en realidad no ha tenido el tiempo suficiente como para decir, ya entrenó con todos varias sesiones y no se le ve nada el equipo, ¿no? Repito, contra el Inter de Miami, lo lógico era, de acuerdo al trámite, que hubiera ganado Cruz Azul. Después, cuando entran Busquets y Messi, como que sacan sus cámaras, ¿verdad? Como que se apantallan un poco, yo creo que les falta intensidad. Es Messi, pero es tu rival o tu adversario, hay que quitarle la pelota y hay que aventarle lámina. Y si hay un choque leal y es Messi, pues que salga volando, ¿no? Como que todo el mundo quería quedar bien con Messi. Después se armó la polémica, Hermosillo, Rotón, Dilotti, sobre si la camiseta... En fin, yo creo que a Cruz Azul le faltó un poquito de enterarse, algunos jugadores de enterarse dónde están. Y son señales que te mandan a la directiva, ¿no? Son señales que avisan con quién puedes contar, a quién le duele la circunstancia y quién está tomando esto como un torneo de verano, ¿no? Para irse a pasear. En fin, yo creo que no fue digna la actitud de algunos. Tampoco hay que hacer rama ni pedir que los quemen de leña verde, pero sí hubiera preferido que se fueran al vestidor. Yo sé que es Messi para muchos el mejor de la historia o el mejor de la historia y que ellos son argentinos, que no están cometiendo ningún delito, pero pues un poco de pudor, ¿no? Allá en el vestidor o después le tocan la puerta o te pones de acuerdo antes. Pero pues acabas de perder en el último minuto y parece que tu prioridad es la camiseta de Messi. No se entiende. Cambio y fuera. Les mando un abrazo.